¡Aplausos! Señor Mario de Pablo, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patrónismo el cargo de Secretario del Gobierno para cual habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¡Sí, juro! Señor Mario de Pablo, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patrónismo el cargo del Secretario Legal y Técnica para el cual habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¡Sí, juro! 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 Señor Humberto Fernández, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Economía y Hacienda, para el cual habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¡Sí, juro! Señor Humberto Fernández, yo soy un presidente y Dios a la patria, es por el mundo. Señoras, llorando la cosa, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretaria de Desarrollo Social, para el cual habéis sido elegida, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por mi familia, por los dos de que desde el cielo me están acompañando, por los compañeros de mi agrupación, ¡sí, juro! Doctor Omar Vidable, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Salud, para el cual habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por mi familia, por mi querido José Cepaz, ¡sí, juro! Señor, grande Primiterra, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Obras y Servicio para el cual habéis sido elegidos, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades? Sí, por todos aquellos que están en Coyepal, por lo menos tienen esta pasión que tengo respecto al señor presidente, a Coyepal y a todos mis compañeros que yo voy a luchar, ¡sí, juro! Decidimos en su eleva, y de hoy si la patria es lo que me gusta. César Luis Uquiaga, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Trabajo para el cual habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades? Sí, juro. Gracias a la patria, por lo menos. Señor Juan Carlos de Luchy, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Comercio para el cual habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. Entonces, el honraje a todos los hombres y mujeres que dejaron la vida secuestrados, mutilados, para que vivamos en la hipocracia. Por Perón y Evita, sí, juro. ¡Bien! Señor Miguel Ángel Puntal, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Seguridad, Tránsito y Transporte para el que habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. Sí, juro. Señor Daniel Saucheli, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Ingenio Urbano y Mantenimiento Automotor para el que habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¡Júro! Señor Chino Vizegre, Dios y la Patria, Señor de Ingenio Urbano y Mantenimiento. Señor Carmelo Vizegre, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Ingenio Urbano para el cual habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Municipal y la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¡Júro! ¡Júro! Señor Hugo Chino, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Proyectos Especiales para el cual habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¡Sí, juro! ¡Júro! Señor José Morgione, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Producción Municipal para el que habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por los 26 años cumplidos, más los 4 que los 10 me permitan, ¡Júro! Señor José Morgione, ¡Júro! ¡Júro! Señor José Morgione, ¡Júro! Señor José Morgione, Jesús Aipurú, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Medio Ambiente para el cual habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¡Júro! Sí, ¡Júro! ¡Júro! Señor José Morgione, ¡Júro! Señor Pablo Castro, juráis a la patria, por Dios, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Acción Política para el cual habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar de lo que vos dependa la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades, por la JP, el Proyecto Nacional, y por mi compañero, ¡Sí! ¡Júro! ¡Júro! Señor José Morgione, que Dios y la patria, y los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!